Hola, bienvenida, bienvenido a Yoganasanas. Mi nombre es Ana y te ayuda a reducir el estrés usando las herramientas del yoga y el mindfulness. Bienvenida, bienvenido a esta primera parte de una meditación de mindfulness para cuando rompes un compromiso. Si quieres, puedes recibir el audio, el archivo de esta meditación en tu correo, descargártela gratuitamente. Si te interesa y le quieres dar un descanso a los ojos, te dejo en la descripción cómo conseguir esta meditación, el archivo de audio de esta práctica. Asegúrate antes de comenzar que te encuentras en un lugar cómodo, seguro, arrópate o quítate ropa dependiendo de la época del año en la que estés viendo este vídeo. Y asegúrate que nadie te va a interrumpir en los próximos minutos. Puedes realizar esta meditación sentada, de pie, tumbado, como tú prefieras. Y también tienes la opción de o bien dejar los ojos abiertos, pero yo te invito a que lo cierres, que confíes en mi voz, en cómo te voy a ir guiando o que si no, que relajes la vista y la dejes mirando al frente en un punto muerto. Vamos a comenzar conectando un poquito con el cuerpo. Así que inhala y lleva los hombros hacia las orejas. Exhala, llévalos hacia atrás y hacia abajo. Dos veces más. Inhala, lleva los hombros hacia arriba. Exhala, hacia atrás y hacia abajo. Y la última, disfrútalo. Inhala, lleva los hombros hacia las orejas. Exhala, llévalos hacia atrás y hacia abajo. Exhala, pausa, conecta con las sensaciones en los hombros, en el cuello. Observa las sensaciones de tu cuerpo en estos momentos. Tarde a temprano, todos acabamos rompiendo un compromiso o una promesa. A veces incluso es una actividad que posponemos semana tras semana tras semana, ya sea porque nos da pereza, nos da miedo o a lo mejor porque no nos hemos organizado bien. Bien, la intención de esta primera meditación es la de ser más consciente sobre los pensamientos que creamos cuando rompemos uno de nuestros compromisos. Así pues, te invito a que busques un ejemplo relativamente reciente en el que hayas roto un compromiso o una promesa. Y de cara a conectar con esta experiencia que has tenido, es mejor que no cojas un ejemplo que haya sido muy doloroso o que siga pareciéndote traumático. Busca un ejemplo sencillo, relativamente sencillo o que tenga un nivel de dificultad con el que te sientas cómoda, cómodo trabajando. Algunos ejemplos de compromiso que no hayas cumplido pueden ser no haber hecho deporte durante varios días seguidos. No haber ordenado en un cuarto o limpiado la cocina como le habías prometido a tu pareja o algún familiar. O a lo mejor haberte comido un dulce de más cuando habías jurado y perjurado que ibas a dejar el azúcar. Busca tu ejemplo, tómate unos segunditos para encontrar este caso en concreto. Y cuando hayas encontrado tu ejemplo, piensa un poquito más sobre este tipo de compromiso. ¿Por qué es o era importante para ti? Si era un compromiso que involucraba a otra persona, ¿por qué crees que también era importante para esta persona? ¿Era o es una actividad a la que te querías comprometer a diario o a lo mejor semanalmente, mensualmente? Y ahora vamos a teletransportarnos en el momento exacto en el que no mantuviste ese compromiso, en el que rompiste esa promesa, ese acuerdo mental que hacemos cuando nos comprometemos a algo. ¿Recuerdas el momento justo en el momento justo en el que supiste que no te ibas a comprometer? A lo mejor fue en el momento cuando no hiciste la actividad o pasado unos segundos, cuando recordaste que te habías dicho que la ibas a hacer y no fue así. Estabas sola, solo, te acompañaba alguien, teletransportate a ese momento, al contexto, a la situación en la que te encontrabas. Y una vez que has conectado con el contexto, con ese momento preciso en el que fuiste consciente de que no ibas a poder a llevar a cabo ese compromiso, te pregunto Si era una actividad importante, me aventuro a decir que lo más seguro es que algunos de tus pensamientos fueran ¿Por qué nunca me da tiempo? O a lo mejor, siempre lo acabas dejando. Deberías haberlo hecho Eres tonta, eres tonto Eres un desastre Nunca te da tiempo a hacerlo todo Si ninguno de estos pensamientos conectan contigo, indaga un poquito más y repasa qué tipo de pensamientos recuerdas que tuviste en el momento en el que rompiste el compromiso Observa Si ahora que estás repasando estos pensamientos, te das cuenta de que te viene algún juicio de valor, alguna crítica De ser así, no pasa nada La mente humana funciona de esta manera Asociamos pensamientos con juicios de valor Date cuenta, obsérvalos y vuelve a conectar con los pensamientos que tuviste en el momento en el que te diste cuenta de que habías roto este compromiso Como comentaba al principio, la intención de este ejercicio es traer, conseguir mayor claridad con respecto a los hábitos mentales que tenemos La intención es tomar mayor consciencia de nuestros patrones de pensamiento Y a pesar de que los percibamos como desagradables Porque la tendencia de la mente es a pasarlos de largo, a ignorarlos, a enterrarlos Y con el mindfulness, con la meditación, los podemos volver a atraer Verlos, darles un espacio sin juzgarlos, sin perdernos en las emociones que puedan despertar Para que así, si te vuelve a ocurrir, no requieran, adquieran más relevancia y fuerza que la vez anterior Así que vuelve a conectar, no pierdas el hilo de la conexión con esos pensamientos que tuviste Y para terminar esta práctica vamos a hacer un último paso Para ello te invito a que practiques y que le muestres cierta compasión a estos pensamientos Y ofrecerle compasión a los pensamientos no significa que estés de acuerdo, que los estés condenando Simplemente que adquieras, que practiques una actitud un poquito más suave, más abierta hacia ti mismo Hacia ti misma Y así es como yo y otros profesores de mindfulness Percibimos y entendemos la compasión como una oportunidad Para abrir una puerta en la que somos más transigentes Más atentos con nosotras mismas, con nosotros mismos Así que ¿Cómo le vamos a dar un poquito de compasión? Pues si te apetece, escucha y repite mentalmente las frases que te digo a continuación Si estas frases no conectan contigo, no pasa nada Quédate, mantente en una escucha abierta hasta el siguiente paso de esta práctica Pero si te apetece practicar un poquito la compasión en estos momentos Únete a mí y repite mentalmente Soy persona Soy una persona humana y a veces rompo mis compromisos Y cuando esto ocurre Me acuerdo, soy consciente De que este tipo de situaciones También forma parte de ser humano Y ahora ya para terminar esta práctica Vamos a conectar otra vez con el cuerpo Dejamos de lado Aparcamos en un ladito con cariño Con suavidad Este tipo de pensamientos Esta experiencia que no solemos percibir como agradable Y vamos otra vez a conectar con los hombros Inhala Lleva los hombros hacia las orejas Exhala Llévalos hacia atrás Y hacia abajo Dos veces más Inhala Lleva los hombros hacia las orejas Exhala Hacia atrás Y hacia abajo Y una última vez Busca algo que te guste Que te haga sentir bien ahora mismo en los hombros Inhala Lleva los hombros hacia las orejas Exhala Hacia atrás Y hacia abajo Gracias por acompañarme en esta práctica Y espero verte en la segunda parte De esta meditación de mindfulness Un abrazo Y cuídate Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video